bienvenidos a en la red aunque la calidad de la cámara la batería y el tamaño de la pantalla siguen siendo factores importantes a tomar en cuenta antes de comprar un celular un alto porcentaje de los usuarios cada día da mayor importancia al tema de la privacidad y la seguridad de sus datos pensando en ellos un reportero de forbes realizó un análisis llegando a una conclusión de que el iphone x posee un sistema de reconocimiento facial el cual no puede ser engañado ni con un rostro del propietario del teléfono impreso en tercera dimensión equipos como el samsung galaxy note 8 el galaxy s 9 el lg g7 y el one plus 6 fallaron en el ensayo de desbloqueo del terminal dando fácil acceso al aparato el face id de apple utiliza cuatro sensores para determinar si un rostro es correcto activando una cámara de infrarrojos que analiza la estructura de cada rostro a falta de un efectivo sistema de seguridad facial muchos fabricantes de teléfonos siguen apoyándose en la huella dactilar como una buena alternativa pasando a otro tema súper importante los fabricantes de automóviles bmw y porsche presentaron un nuevo prototipo de carga rápida para los vehículos eléctricos que puede recargar una batería en tiempo récord de tres minutos con dicha carga se pueden recorrer unos 100 kilómetros disminuyendo de forma significativa el tiempo de espera para el abastecimiento este sistema de carga es tres veces superior a los cargadores que tiene tesla el prototipo de carga rápida se encuentra en alemania y pudiera pasar allí un buen tiempo hasta que esta nueva tecnología logra expandirse de una manera más amplia y para cerrar con broche de oro por este martes les voy a recomendar una aplicación muy buena se llama multi chat es gratis y está disponible en el sistema operativo de android multi chat le permite en un mismo teléfono utilizar de forma paralela más de dos cuentas distintas de whatsapp dos cuentas de instagram facebook o twitter recuerden el nombre multi chat que pasen muy buenas noches y no olviden seguirme en instagram donde me consiguen como josepeiro que pasen muy pero muy buenas noches gracias y